Ok, ahora pues, damas y caballeros, ahora nos escuchen ese grito. Eso, así es, vamos a comenzar esta noche. Y en primer lugar, para iniciar esta competencia, vienen los girls. Los que, no, los que, no. Ahora sí, quítense muchachos porque van a comenzar. A ver, no, ellos van a, ellos van a comenzar como van a ir con tu equipo, ¿ok? Pues, ustedes van a ser mi equipo, compadre, pero échale ganas, ¿eh? Ahí si nos haces el favor, cuando quieras, ahora sí. A ver, pónganse aquí, muchachos, aquí en fila, para que, así volcamos para allá, aquí a la cámara, se hace a la cámara. Ok, la cámara está de este lado. Bueno, digamos así, muchachos, así en fila. O como quiera bailarle, pero, aquí va a ser la cámara, vuelve todos para acá. Eres el coreógrafo, ¿ok? ¿Están listos? Gio, ¿están listos? Música, luces, cámara y acción. Somos bonito Latin Entertainment. Somos bonito Latin Entertainment. ¡Gio! 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 ¡Gracias! 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 5, 4, 3, 2, 1, y ahí quedamos! Bien, quedamos muchachos. A ver, vamos a mandar llamadas a la rostro. ¡Venganse para acá muchachos! y eso, vamos, vamos a ver, donde andan los saqueros míngase para acá míngase para acá los saqueros donde están los otros muchachos, no, la otra chica donde andan ya se cansó así anda quitando las zapatillas a ver, andan los que como andan los que si o que si a ver, vamos a ver quien va a ganar quien se van a ganar quienes son los ganadores los saqueros quienes son quienes son aplausos para los saqueros aplausos para los todos ayúba, ayúba, ayúba yo escuché como que sí, pero los agarraste un pequeño a ver, muchachos se van a seguir los ganadores a ver, ustedes a ver si apoyan a los saqueros A ustedes apoyan a los clubes A ver, no te quedan Los clubes A ustedes apoyan a los clubes A ver, no te quedan A ver, no te quedan Bien sencillo, aquí está la línea esa Ustedes no pueden cruzar para acá Y ustedes tampoco pueden cruzar para allá ¿Estamos? Ahora sí, una más Una más No se puede tocar ni cruzar tampoco a las personas ¿Listo? Ahora sí ¿Estamos listos? Están listos acá los clubes Y los taqueros Pero a ver, no le hagan ya A ver ya Sensación ¿Cómo estamos? Uno más Uno más ¿Listo? ¿Listo? Suéltalo muchacho Ellos son ¡Latina Entertainment! ¡Latina Entertainment! ¡Las es un saludo! ¡Latina Entertainment! ¡Latina Entertainment! ¡Latina Entertainment! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!